Muchos de los productos de la canasta básica mantienen sus precios estables, de acuerdo a un monitoreo que realizó el MIFIC. De los 23 productos básicos alimenticios que se monitorean diariamente en estos mercados, 16 productos mantienen sus precios en este periodo, 3 productos disminuyeron su precio y 5 productos aumentaron su precio. En tanto, el Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor dio a conocer los precios del gas butano para cocinar. El tanque de gas licuado de petróleo se mantiene de la siguiente manera, el de 100 libras cuesta 112.50, el de 25 libras 267.25 y el de 100 libras 1.229.75, se mantiene con la semana anterior. Este monitoreo de precios lo realiza cada semana el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.